¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ryan y sean bienvenidos Y no era tan complicada como ya me imaginé Hice esta por accidente Pero bueno, se las mostré un poquito más adelante porque Hay que ser sincero que Ahora tenemos que avanzar un poquito más A esta tapa Tapa de maderas ocultas A ver Esto aquí Esto aquí, perfecto Perfecto Ok, ahora aquí Ah, fuck Ok Esta, vamos a ver si esta aquí y Aquí Ok Ok, esta yendo mal Aquí Aquí Pues, estamos haciendo un mal peor A ver A ver Tiene A ver Te Tiene 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 Gracias, necesitaba con urgencia quitarme una vez. Pero lo malo es que yo me quedo sin píldora, eso es lo malo, me quedo sin píldora, las de aquí son las problemáticas, a ver, lo más recomendable sería, aquí, perfecto, ok, aquí, perfecto, ok, bueno, no me quedaba otra, bueno, esto aquí, dos menos, esto aquí, ahora, esto aquí, necesitan aquí, ok, ahora necesito poner esta precisamente aquí, ok, perfecto, ok, 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 también hay monedas, porque matar todos los virus no es suficiente en esta etapa, tengo que también conseguir todas las monedas, que problemáticas, que problemático, en fin, ok, 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 aquí te pongo, ok, 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 ahora la casa está clara, me quedan dos aquí parece que no me queda de otra ok esto aquí ok 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 gracias me faltaron cuatro esta complicado porque el objetivo es romper todos los bloques porque hay monedas en los bloques si no cojo toda la moneda pero fallo listo ok ok ahora que está aquí que me falta una ok ahora ok aquí tenemos ya este lado ha resuelto listo ahora ustedes se van de aquí parece que no me queda de otra ok 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 y na ve salio ok ok ah ok Último intento porque me he tomado 5 intentos Sender a esta es aquí esto va, hay que verlo con un sitio que terminó Perfecto. Perfecto. Y ahora. Si te bajas por acá abajo. Ok. Ok. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he olvidado que me he gastado casi todas las pastillas, en fin. Bueno, gente, creo que vamos a dejar este video por aquí porque al final no he podido seguir avanzando. Así que sin más que decir, chau chau.